escúchame, tú vas a participar en un panel, si tú no rompiste, la gente lo va a decir, si dice la gente contrata, lo estamos a contratar de nuevo, te ser sincero, te voy a contratar con el doble sueldo, vamos a darle, vamos a darle, yo tampoco estoy para que tú me estés probando, yo no estoy en esa, tú sí, tú sí, hay demasiada gente dura ahora, ahí está ahí David, ahí está Sabrina, ahí está el pachá, a los poques, ahí, no, 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 a los poques, yo todo mando para allá, yo, ¿qué? porque yo soy una gente ya de nivel, o sea, ahí no estamos hablando con crachistas de ahí, ni con cueros que hablen de vaina, no estamos en eso, aquí está muy a los poques, la pampara, que tú sabes muy bien, señores, escucha, me te voy a dejar en vivo, tú sabes muy bien, que yo rechacé que tú me pusieras en sin filtro, dilo ahí, que Amelia no me mandó a votar, que vaina no, eso tiene nada que ver, ahí yo rechacé, no quería estar ahí, no, usted fue a la izquierda, yo lo dije, yo fui que rechacé, Amelia no tiene nada que ver en eso, Amelia que me ponga, espérate, 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 pulmífero, oye, atención, vamos a hacer un contenido de esta semana, y el pueblo va a votar, si te va o te quedas, bueno, aguardame mi reloj, aguardame mi reloj allá, así que ahí está, ahí está Ali David, ahí está, ahí está Sabrina, ahí está el doctor, ahí está el pachá, yo voy a ver cómo tú te vas a hacer, igual está yo, yo voy a ver cómo tú te vas a hacer, echame un bolsillo a todo esto, porque qué es lo que tú dices, vamos a hacerlo fácil, hazme una pregunta, tú sabes que tú me estás miedo que yo te entreviste a ti, Santiago Matías, ven dale, hazme una pregunta, dígame, cuál es tu posición favorita, ya, te quedaste, no mentira, no mentira, mi pregunta sería honestamente, ¿sabes qué sería? ¿qué te llevó a ti a publicar a tu esposa en este momento después de ocho años? no, no, ¿por qué tú, tú, güey, que tú quisiste que ella pusiera eso, pusiera ese huevo, diría yo? había, había mucha gente, había mucha gente, porque yo la conozco, yo la conozco, y tú no pares, y a ella no le gusta, no le gusta esa vaina, no, pues ella está, ella está bien, seguridad, ¡cuidao! ¡cuidao!